El IBEX 35 prosigue su escalada alcista y ha sido capaz de marcar un nuevo máximo anual intradía por encima de 11.800 puntos. Atentos porque los analistas de Bolsamanía nos dicen que podría buscar rápidamente los 12.000 puntos y un poco más arriba tiene los máximos de 2010 situados en 12.240 puntos ante la ausencia de catalizadores negativos e impulsada por esa inyección de liquidez del Banco Central Europeo, la renta variable del viejo continente y también la española, como decimos, prosigue su festival alcista en este 2015. Los analistas de Citi afirman que desde los niveles actuales esperan que las bolsas mundiales suban un 7% en promedio en lo que resta de año y además aconsejan sobreponderar las acciones europeas exceptuando las de Reino Unido y también las de Japón. Por sectores los más atractivos en su opinión son los de tecnología, salud y finanzas.